Amit, el encargado de los operativos de control contra el dengue en la provincia de Tucumán. Él es Leandro Medina Barrio Nuevo, a quien saludamos en este momento. ¿Cómo estás Leandro? Bienvenido. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, saludos a todos los que están viendo el programa y a ustedes por haberme invitado también. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo se está trabajando para prevenir el dengue hoy en Tucumán? Bueno, en lo que respecta a materia de dengue, nosotros tenemos que diferenciar lo que fueron estos meses del año 2024. Hemos arrancado con una epidemia que llegó hasta fines de junio y durante esos meses se ha trabajado en todo lo que son los operativos de bloqueo. El operativo de bloqueo siempre está centrado en los sitios, en los barrios donde uno registra muchos casos de dengue y las intervenciones son desde la búsqueda de febriles, que vamos consultando casa por casa, y también el control de los criaderos domiciliario y el control químico. Ya desde fines de junio, que se dejaron de registrar casos y llevamos más de 115 días sin casos de dengue, se trabaja con materia de prevención. Sería como la herramienta más efectiva. Los operativos siguen siendo por distintos barrios y ciudades de la provincia. Vamos concientizando al vecino casa por casa, identificando a los criaderos que pueden estar en su patio, en el fondo de su casa y enseñando al mismo, al dueño de casa, que ese criadero debe ser tratado. Y además también estamos trabajando con capacitaciones a distintas instituciones. Estamos trabajando mucho con concientización a los gobiernos locales, al personal de comuna, municipios, de manera que se puedan también sumar a estas campañas de prevención. Hoy es fundamental eliminar los criaderos. Ya tenemos la detección del mosquito en su estado adulto. Ya lo estamos encontrando con nuestros sensores de ovifostura. Pero bueno, tener en cuenta de que no es la única forma del mosquito. El mosquito para llegar a adulto pasó por un estado de huevo, larva y pupa. Y esos tres estados inmaduros se desarrollan en el recipiente domiciliario que está acumulando agua. Por eso es importante trabajar sobre los mismos. Leandro, ¿cómo es la situación actual epidemiológica de Tucumán? ¿Hay casos activos de dengue en este momento? No. Hoy no tenemos casos de dengue. Y como les decía, ya llevamos más de 115 días sin casos de dengue. Hoy sí tenemos la presencia del vector. En realidad todo el año la tenemos a la presencia del vector. Pero en la manera en la cual ese vector puede contribuir a la transmisión de la enfermedad no se da todo el año. El que está relacionado a la transmisión de la enfermedad es el mosquito en su estado adulto, el volador. Ese, en este invierno que fue bastante intenso, donde hemos registrado una baja de temperatura importante, cortó su ciclo. Pero sí quedaron en muchos recipientes domiciliarios huevos del mismo adheridos en las paredes internas, esperando a que en algún momento, si volvían las lluvias, ese recipiente acumula agua y cuando el huevo queda sumergido en agua, se activa el ciclo. Hemos tenido bastante lluvia en estas últimas semanas con mucho milimetraje. Así que si teníamos recipientes en el patio de casa que han estado durante el verano con acumulación de agua, seguramente la mosquita de la Ejipte colocó huevos allí. Tal vez por los meses secos que hemos tenido durante el invierno el agua se evaporó, pero los huevos seguían ahí viables y con la lluvia que hemos registrado en estas últimas semanas, si ese recipiente volvió a acumular agua, esos huevos se están activando. Leandro, con respecto a los operativos que vienen llevando a cabo, ¿cuáles han sido los desafíos más críticos que enfrentaron? ¿Y cómo hacen también que estos operativos se mantengan, digamos, con la sostenibilidad del tiempo y no sea algo netamente temporal? Bueno, nosotros ya desde hace muchos años que venimos trabajando de manera permanente y lo que hemos detectado al comienzo era que la gente por ahí no relacionaba el recipiente, el criadero, el reservorio donde se acumula agua con el mosquito que anda volando. No lo relacionaba, entonces no le daba el interés que sí se merecía. Entonces nuestras campañas apuntan principalmente a enseñarle ese ciclo de vida completo y que entienda que la mayor proporción de mosquito Aedes aegypti está en la forma de huevo o en la forma de larva. Entonces nosotros tenemos que trabajar principalmente en la eliminación de ese reservorio. Eso fue un desafío muy importante que lo estuvimos afrontando en los últimos años e incluso nuestras campañas siguen siendo apuntando al criadero y al ciclo del mosquito. Sí hemos tenido muy buena recepción de la población, incluso también hemos trabajado con medios de comunicación para que la información que se baje a nuestra población sea siempre apuntando a la prevención, que es la herramienta más importante. Y para poder entender la prevención tenemos que entender el ciclo de vida del mosquito. Leandro, hablando precisamente de criaderos, te hago una consulta técnica. Nosotros, por ejemplo, si tenemos floreros en la casa con agua limpia, ¿el mosquito se reproduce ahí o busca el agua estancada para reproducirse? El mosquito necesita recipientes con agua estancada, pero tienen que ser recipientes con paredes. Siempre tiene preferencia por recipientes pequeños del tipo domiciliario. Entonces yo lo puedo encontrar en un florero, lo puedo encontrar en una botella, lo puedo encontrar en un balde, en la canaleta si es que el agua está estancada debido a que la canaleta está llena de hojas, de rama, con la lluvia que hemos tenido. El agua no puede circular, genera estancamiento, sería un sitio de cría. Tener en cuenta los resumideros, los desagües. Tener en cuenta el recipiente que se coloca para la recepción de agua de los aires acondicionados. Son recipientes que a veces uno no los tiene en cuenta. Incluso dentro de una casa también podemos tener algunos reservorios, no es solo en el peri-domicilio. Nos tocó de encontrar en el secadero, en el escurridor de cubiertos, cuando no tiene hecha la perforación en la parte baja, para que el agua vaya saliendo, se genera estancamiento. Nos tocó encontrar larva de mosquito en ese tipo de recipientes. Leandro, en este programa, al ser en vivo, también nos permite la interacción de nuestro público y es algo muy importante. Por eso, tenemos algunos mensajes de la gente para poder hacértelas. Muy bien. Nos consultan aquí si el mosquito infectado pone huevos, que pone huevos, lo transmite a la cría la enfermedad. No, no hay transmisión vertical que esté comprobada. La enfermedad siempre ingresa, para nuestra provincia, que todavía no es endémica, por el viajero humano. El mosquito no es de grandes desplazamientos. Entonces, ¿cómo llega la enfermedad siempre? Con algún viajero. Tener en cuenta que hoy la situación epidemiológica regional sí nos muestra aumentos de casos de dengue en Bolivia, en Paraguay, en Brasil y tenemos todavía el registro de casos de dengue en Chaco y Formosa. Entonces, si viajamos a esas zonas, tomemos los recaudos para no ser picados por algún mosquito que pueda estar portando el virus y de esa manera terminamos trayendo el virus a Tucumán. Leandro, se abrió una nueva etapa para vacunación. ¿Eso es así? La vacunación es una herramienta más. Ahora se ha priorizado a los grupos más jóvenes, porque en las últimas epidemias se vio que eran los que más complicados llegaban desde el punto de vista clínico. Por eso hemos empezado con los chicos de 15 años y hoy ya estamos hasta los 34 años. Regandro, muchas gracias por tu participación. La valiosa información sobre los operativos de control del dengue que están realizando en San Miguel de Tucumán, que para nosotros comunicarlo es muy importante, así que de Impacto Sostenible TV, muchas gracias. Y estamos a disposición para cuando quieras salir nuevamente por acá. Bueno, muchas gracias. Bueno, nosotros seguimos trabajando. Hoy el equipo de salud ambiental, la Brigada de Vectores, está trabajando en Asentamiento Mercedes, en la localidad de Lules. Ayer, por ejemplo, estuvimos en Granero. Estamos tratando de llegar a toda la provincia y trabajando en conjunto con los gobiernos locales para que ellos también nos acompañen en estas acciones preventivas. Nosotros, como sistema de salud, tenemos representantes territoriales en toda la provincia, que son los agentes sociosanitarios. Tenemos más de mil agentes sociosanitarios. Entonces, la idea es que los gobiernos locales trabajen alineados a los agentes sanitarios en todas las acciones preventivas. Y bueno, hoy hay que trabajar sobre el criadero. Es importante que nos ayuden desde casa, porque los criaderos están en nuestro domicilio. Quedó clarísimo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Paso por Impacto Sostenible TV, Leandro Medina, Barrio Nuevo, encargado de los operativos de control contra el dengue en Tucumán.